En este video vamos a revisar el nuevo lanzamiento gratuito de Project Sam, de Free Orquesta 2. Una tremenda librería de gran calidad, y lo mejor, es completamente gratis. Y eso me sirve. ¿Arrancamos? ¿Qué no? Anteriormente en el canal revisamos de Free Orquesta 1, digamos, el original. La primera versión de esta librería. Una librería para contact muy pero muy completa, con sonidos de orquesta de muy buena calidad. Y a pesar de que fue hace bastantes meses, aún la sigo recomendando al día de hoy. Vale la pena completamente. Por eso, cuando vi que había salido una nueva versión, decidí traerla de una al canal. Porque tiene que ser un recurso que sí o sí esté en tu colección. No sé si tus discos están así, pero anda haciendo espacio. Sin mucho más preámbulo, nos metemos de lleno a ver todo lo que incluye esta librería de Project Sam. Esta librería está disponible solo para contact, pero para, tranquilo, funciona también en contact player, que es completamente gratis. Eso me agrada. La versión de contact tiene que ser desde la versión 6.5.3 en adelante. Funciona para Windows y Mac, necesita solamente 4 GB de RAM y lo más importante es totalmente royalty free. Podés comercializar todo lo que crees con esta librería. Para descargar este producto, tienen que ir a la página de Project Sam. Se tienen que registrar y tienen que seguir los pasos de la página. Es fácil. Es como cualquier otra librería para contact player. Se instala mediante native access con un código y demás. ¿Ok? Ok. Y quiero explicarles algo puntual. Esta librería tiene una propuesta nueva comparación de otras empresas y otros creadores. Miren este calendario. Cada mes, desde agosto del 2023, la empresa va a ir lanzando nuevos componentes de esta librería. Al día de hoy hay solamente un string, pero a mediados de julio del 2024, vas a tener un total de dos instrumentos, los cuales vas a poder combinar entre sí para crear sonidos orquestales a tu gusto. ¿Se entiende? La idea es que bajes el producto, lo uses en contact player y mediante native access vas a ir consiguiendo mes a mes con las actualizaciones nuevos sonidos. Está bien la idea, ¿o no? Bien, habiendo aclarado eso, nos metemos de lleno a ver cómo se usa dentro de nuestro DAW. Acuérdense que pueden usar contact player desde el escritorio en el caso de que no tengan ningún DAW, pero en mi caso lo voy a abrir desde Ableton Live. Me paro sobre un MIDI track, voy a la izquierda a la sección de plugins y VSTs y busco contact player. Y si seguimos el proceso de descarga, tal como explican en la página, tendríamos que tener la librería acá en esta zona. La interfaz es muy pro. Me encanta visualmente y las cosas que tiene. Miren, acá tenemos solamente un sonido y cada mes se va a ir liberando un nuevo regalo. Por ahora abrimos este. Acá tenemos un knob central que controla básicamente el reverb, el ambiente, agranda el sonido, lo hace sonar gigante, y otros dos faders, curvos, que controlan el volumen y las dinámicas. Muy útil para lograr un sonido realista. También tenemos por acá el attack, el release, el reverb, un limitador, un filtro y el paneo. También podemos activar un ecualizador y un octogador. Fíjense que acá abajo a futuro vamos a poder combinar distintos sonidos y vamos a poder configurar todo esto, pero en cada sonido. Es muy completo. Desde esta pestaña de avanzado podemos aplicar ajustes mucho más específicos para aumentar el realismo a la hora de tocar. En resumen, es una librería de calidad, de muy buen nivel y ya está. Quiero escuchar cómo suena. ¿Al fin? Ahora vamos a escuchar cómo suena The Free Orquestra 2 de Project Sam tocando en vivo. Vamos a escuchar cómo suena The Free Orquestra 2 de Project Sam tocando en vivo. La Free Orquestra 2 de Project Sam tocando en vivo. La Free Orquestra 2 de Project Sam tocando en vivo. Vamos a escuchar cómo suena The Free Orquestra 2 de Project Sam tocando en vivo. Vamos a escuchar cómo suena The Free Orquestra 2 de Project Sam tocando en vivo. Por más que lo que estamos revisando ahora es un solo sonido, ya se pueden dar cuenta de la calidad. Me encanta cómo suena. Tiene un sonido con mucho cuerpo, con mucha presencia, con realismo. Hasta ahora, excelente. Tiene un sonido. 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 S90 y el Reverber Valhalla Supermassive. El Reverber Valhalla Supermassive Una librería muy completa, con un sonido realista, de calidad, y lo mejor es que es completamente gratis y que mes a mes se va a ir actualizando y va a ir cargando nuevos sonidos. Para mí está excelente. Pero a vos, ¿qué te pareció de Free Orquesta 2 de Project Sam? Contame en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta, dejame un comentario, suscríbete y activá la campanita, eso me ayudaría un montón. Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar. Nos vemos en el próximo video. Yo espero que sí. Chau.